Ya me ha pillado carnaval, de nuevo mal barajado Enamorado, pobrifiero y para colmo chumar Enamorado, pobrifiero y para colmo chumar Burro y tambor entre está, tintillo me han de fiar No han de faltar los amigos teniendo que convidar No han de faltar los amigos teniendo que convidar Ay carnaval de la Rioja, solo venís a tentar Tres días de muna a muna, después solito ahí te vas Ay carnaval de la Rioja, solo venís a tentar Siempre me andan aconsejando que me aguante la pobreza El que no lleva la carga le parece que no pesa Sin plata y en harina, igual que el año pasado Mi patrón gordo y con plata, yo flaco y en harina Mi patrón gordo y con plata, yo flaco y en harina Ay carnaval de la Rioja, solo venís a tentar Tres días de muna a muna, después solito ahí te vas Ay carnaval de la Rioja, solo venís a tentar Ay carnaval de la Rioja, solo venís a tentar